Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas de México, se encontraba una casa abandonada conocida como la Casa de los Espejos. Se decía que esta mansión había sido el hogar de una adinerada familia que vivió ahí hace generaciones. Sin embargo, una tragedia enigmática provocó que sus habitantes desaparecieran misteriosamente, dejando la casa sumida en el olvido y envuelta en leyenda de terror. La mansión, de aspecto importante y desgastado por el tiempo, se destacaba por sus enormes espejos que adornaban cada habitación. Los aldeanos evitaban acercarse a ella debido a las historias de apariciones espectrales y fenómenos extraños que se rumoreaban ocurrían dentro de sus paredes. La leyenda cuenta que una noche tormentosa, hace muchos años, la familia dueña de la casa organizó un gran baile para celebrar el cumpleaños de la joven hija de la familia, Isabela. La noche transcurrió en medio de risas y música, pero lo que parecía ser una celebración feliz pronto se convirtió en una pesadilla. Mientras los invitados bailaban y reían, se escuchó un grito espeluznante proveniente del interior de la casa. Todos apresuraron a investigar, solo para encontrar a Isabela parada frente a uno de los enormes espejos, mirando aterrar a su propio reflejo. Isabela afirmó haber visto una figura oscura en el espejo, una aparición terrorífica que le llamaba hacia el otro lado. Nada más pudo ver la figura, pero el pánico se apoderó de los presentes. Convencida de que había presenciado algo sobrenatural, Isabela se negó a abandonar la habitación y la misteriosa figura continuó atormentándola con su reflejo. Los intentos de sacarla fracasaron y finalmente la joven se subió en una especie de trance. El padre de Isabela, desesperado por la situación, decidió llevar a la joven a su habitación y encerrarla ahí, esperando que el descanso la tranquilizara. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta encontraron la habitación vacía. Isabela había desaparecido sin dejar rastro. La noticia de la misteriosa desaparición de Isabela se extendió por el pueblo y pronto comenzaron a sufrir rumores sobre la casa encantada. Algunos afirmaban haber visto el rostro de Isabela reflejado en los espejos de la casa, mientras que otros aseguraban haber escuchado susurros y risas inexplicables provenientes de su interior. Con el tiempo, la leyenda de la casa de los espejos se convirtió en una advertencia para los aldeanos, quienes evitaban acercarse a la casa a toda costa. Años después de la misteriosa desaparición de Isabela y el surgimiento de la leyenda, un joven investigador llamado Juan llegó al pueblo. Había escuchado la historia espeluznante sobre la casa abandonada y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables que habían ocurrido ahí. Juan era un hombre valiente y curioso, con una pasión por lo paranormal y lo desconocido. Había investigado numerosos fenómenos inexplicables en el pasado y esta leyenda se presentaba como un desafío intrigante para él. Decidió alojarse en la posada del pueblo y comenzó a entrevistar a los ancianos locales para recopilar más detalles sobre la historia de la casa de los espejos. Escuchó diversas versiones de la leyenda, cada una con sus propias adiciones y matices, aunque había muchas opiniones, todos coincidían en que la casa estaba maldita y albergaba fuerzas oscuras. A medida que profundizaba en la investigación, Juan también descubrió que otras personas habían intentado explorar la casa en el pasado, pero todos habían regresado aterrados y sin explicaciones para lo que habían experimentado dentro de sus muros. Intrigado pero cauteloso, Juan decidió visitar la casa durante un día para inspeccionarla más de cerca. Antes de aventurarse en la oscuridad de la noche. Desde el exterior, la mansión se veía aún más intimidante y desolada, con los espejos reflejando la luz del sol de manera inquietante. Juan pudo entrar a la casa a través de una puerta entreabierta y una vez adentro, se sintió envuelto en una atmósfera fría y opresiva. Los espejos cubrían las paredes como testigos silenciosos de los acontecimientos pasados. El joven investigador comenzó a explorar habitación por habitación, tomando notas de cualquier fenómeno inusual que pudiera encontrar. Escuchó sonidos extraños como susurros y pasos que resonaban en el interior de la casa. En una habitación juró haber visto destellos fugaces de figuras fantasmales en los espejos. Aunque los fenómenos eran inquietantes, Juan permaneció firme en su determinación de descubrir todo. Regresó a la posada para continuar con su investigación y prepararse para la preparación nocturna que tenía planeada. Esa noche, con una linterna y su equipo de detección paranormal en mano, Juan regresó a la casa. El ambiente estaba cargado de tensión y el crujir de las maderas parecían susurros que intentaban abandonar la exploración. Pero Juan no se dejó intimidar. Avanzó con cautela por los pasillos y las habitaciones, deteniéndose de vez en cuando para observar cualquier indicio de actividad paranormal. En uno de los lugares, se encontró frente a un gran espejo en el que su reflejo se deformaba de manera extraña. Sintió una extraña atracción hacia el espejo, como si estuviera siendo atraído hacia el otro lado. Sin embargo, recordó las advertencias de los aldeanos y se alejó rápidamente. Mientras continuaba explorando, Juan escuchó un lamento lastimero que provenía de alguna parte de la casa. El sonido era desgarrador y lo hizo estremecerse. Trató de seguir el origen del lamento, pero parecía moverse por las habitaciones, esquivando su búsqueda. Finalmente, llegó a una habitación en el piso superior de la casa, donde el lamento parecía ser más fuerte. Al entrar, encontró un pequeño diario antiguo sobre una mesa. Era el diario de Isabela. El corazón de Juan latía con fuerza mientras leía las últimas páginas del diario. Isabela relataba cómo había sido seducida por una figura oscura que se manifestaba a través de los espejos. A medida que continuaba escribiendo, se daba cuenta que estaba siendo consumida por la presencia oscura y que temía a que nunca pudiera escapar. En el diario, Isabela rogaba por su liberación y expresaba su desesperación por abandonar la casa maldita. Las últimas palabras eran un lamento desgarrador que se detenía bruscamente, como si el diario hubiera sido abandonado a mitad de la frase. Conmocionado por el contenido del diario, Juan sintió que la casa cobraba vida a su alrededor. Los espejos parecían reflejar rostros angustiados y los susurros se intensificaban en la oscuridad. Decidió que era el momento de abandonar la exploración por esa noche. Salió de la casa, pero no sin sentir la extraña sensación de a que alguien o algo lo estaba observando desde las sombras. La investigación de Juan sobre la casa de los espejos continuó obsesionándolo a partir de los horrores que había presenciado. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales y la misteriosa desaparición de Isabela. A medida que profundizaba en la historia de la casa y de la familia que alguna vez la habitó, encontró documentos y testimonios de los aldeanos que arrojaban maldud sobre los oscuros sucesos que ocurrieron en el pasado. Los registros indicaban que la familia dueña de la casa era conocida por sus prácticas ocultistas y su obsesión por el poder y la inmortalidad. Se rumoreaba que había llevado a cabo rituales oscuros y pactos siniestros para obtener riquezas y poder. La leyenda cuenta que la figura oscura que Isabela vio en el espejo era el resultado de uno de esos rituales, una entidad maligna que había sido convocada y que se había apoderado de la joven. Con cada pieza del rompecabezas que encontraba, Juan se adentraba más en el oscuro pasado de la casa y de la familia. Descubrió que el patriarca de la familia, Don Carlos, había sido un hombre ambicioso y despiadado que buscaba la inmortalidad a cualquier costa. Juan encontró un diario de Don Carlos en el que relataba sus experimentos y rituales, así como sus obsesiones por la juventud eterna. Parecía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener lo que buscaba, pero sin su arrogancia no previo las consecuencias de sus acciones. El diario de Don Carlos mencionaba un espejo antiguo y misterioso que había adquirido en un viaje por Europa. Según los relatos, este espejo tenía la capacidad de reflejar la verdadera esencia de las personas y si se usaba correctamente podría ser una fuerza de poder sin igual. Juan se dio cuenta de que este espejo podía haber sido la causa de los fenómenos sobrenaturales que ocurrían en la casa. La entidad maligna que había poseído Isabela y que probablemente a otros miembros de la familia podía haber sido convocada por el espejo y había quedado atrapada en él, alimentándose de la energía de aquellos que se atrevían a mirarse en su superficie. Decidido a descubrir más sobre el espejo y su origen, Juan buscó información sobre su paradero actual. Descubrió que el espejo se encontraba en un museo de antigüedades en una ciudad cercana. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con su investigación, Juan comenzó a experimentar sucesos extraños y aterradores en su propia habitación en la posada. Escuchaba risas inquietantes, veía sombras moviéndose en las esquinas y sentía como si alguien lo estuviera observando en todo momento. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba para Juan y comenzó a temer por su cordura. Sin embargo, se aferró a su determinación y regresó a la casa abandonada para enfrentar el mal que ahí residía. Con gran precaución, Juan se acercó al espejo y se miró en la superficie. Al hacerlo, sintió una fría y oscura presencia que lo envolvía, intentando atraerlo a su interior. Con el corazón latiendo, Juan pronunció palabras de protección y siguió al espejo con el amuleto. La entidad maligna se retorció y luchó contra el intento de purificación, pero finalmente cedió. La casa se sumió en un silencio sepulcral y Juan supo que había triunfado sobre el mal y que la casa que habitaba. La entidad había sido liberada y no podía causar mal daño. La entidad Gracias.